En nuestro espacio de entrevistas del día de hoy vamos a charlar sobre política y para ello tenemos con nosotros al secretario general en Guadalajara del Partido Socialista, Pablo Bellido. ¿Qué tal? Un placer, muchas gracias. Decimos que vamos a hablar de política y lo vamos a hacer centrándonos en ese congreso del Partido Socialista que ha tenido lugar en los últimos días. Cuéntanos un poco cuál es la valoración por parte de los representantes de Guadalajara. Bueno, un congreso de unidad, un congreso donde hemos perfilado las grandes líneas políticas de futuro, un congreso que yo creo que va a ser histórico porque va a traer nuevos avances al panorama político y social de nuestro país y también un congreso que ha reafirmado políticas que defienden territorios despoblados como la provincia de Guadalajara. Tengo que, por ejemplo, destacar una brillante intervención de Sara Simón, nuestra cabeza de delegación, que consiguió convencer al conjunto de delegados y de delegadas para que no solamente las provincias que cumplen con los requisitos de tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, sino aquellas grandes comarcas, aquellas grandes zonas de provincias que no cumplen puedan incorporarse al mapa de ayudas de la Unión Europea. Por tanto, en esa materia, en materia de agua, un congreso que ha sido muy beneficioso también para la provincia de Guadalajara y yo estoy muy agradecido a los delegados y delegadas de nuestra provincia. Porque últimamente es cierto que, sobre todo en la bancada socialista, se habla mucho de despoblación, de mujeres, de unidad. ¿Es solo de cara a la galería o verdaderamente esos temas los está intentando llevar de alguna manera a las políticas de partido? Bueno, la gran prueba es que el Gobierno de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, ha impulsado la primera ley en toda España para dar ventajas fiscales, sociales y blindar derechos y servicios públicos al mundo rural. Nunca en España nadie había hecho una ley que, por ley, es decir, por derecho, proteja y defienda a las personas que viven en el mundo rural. Nosotros tenemos un compromiso muy claro. Para nosotros, la provincia, los vecinos y vecinas que viven en la provincia de Guadalajara son lo primero. Y el partido es un instrumento al servicio de ese interés que es la gente de esta provincia. Y, por tanto, si los asuntos que más nos preocupan son el empleo, la sanidad, la educación, las políticas sociales, la despoblación, el agua, etc., etc., pues lo que hacemos es anteponer los intereses de la gente a los del partido. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, donde vamos, se habla de despoblación, se habla de agua, se habla de desarrollo rural, se habla de empleo, se habla de políticas sociales, etc., etc. Precisamente esas políticas sociales están bastante representadas en esos presupuestos generales del Estado. No sé si nos puede contar así a grandes rasgos cuáles son esas cositas que afectan a Guadalajara y también cuál es la valoración por parte del Partido Socialista. Bueno, tanto los presupuestos generales del Estado como los presupuestos de la Junta traen importantes medidas para la provincia de Guadalajara, que van a mejorar desde nuestras infraestructuras a los servicios públicos, a consolidar una dinámica que es muy importante, que es la de aumentar pensiones y también aumentar salarios mínimos, es decir, ayudar a las rentas más bajas. En definitiva, son políticas transversales que afectan a toda la población. Si tuviese que poner el acento en algunos asuntos, pues yo diría, desde la perspectiva de los presupuestos generales del Estado y de las políticas generales del Estado, hablaría de avances muy importantes en materia de agua que estamos consiguiendo, siguiendo el trabajo magnífico que hacen los municipios ribereños. Fundamentalmente, tengo que decirlo, los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista, que son los que siempre dicen lo mismo, porque los del PP solamente hablan de agua cuando están en la oposición, pero cuando gobiernan nunca hacen nada. Y también, en materia de despoblación y de los presupuestos de la Junta, pues también tendría que destacar la inversión sanitaria, la inversión educativa en nuestra provincia y, en definitiva, la constatación con proyectos como, por ejemplo, más de cinco millones para la futura residencia de Los Olmos, para tenerla donde está hoy el Instituto de Enfermedades Neurológicas, que demuestran que García Page comprende la provincia de Guadalajara y es el presidente que más la ha apoyado en la historia. Por tanto, muy satisfechos con los presupuestos del Estado y de la Junta, demostrando que cuando gobierna el PSOE se bajan impuestos, baja el número de desempleados, pero se suben las prestaciones sociales, se sube la protección social a través de mejor sanidad, mejor educación y mejores políticas sociales, en definitiva, mejora la vida de la gente. Y cuando gobierna el PP, pues pasa justo lo contrario, suben los impuestos y suben los recortes. Estamos acostumbrados, perdóneme, señor Bellido, a escuchar que cuando uno está en la oposición lo que hace es criticar y cuando está en el Gobierno, pues de alguna manera alaba las decisiones, en este caso, presupuestos socialistas, tanto en Castilla-La Mancha como en el plano nacional, que, como no podía ser de otra manera, son criticados por parte del Partido Popular. Precisamente ayer teníamos aquí al presidente del partido, a Paco Núñez, y claro, ponía el acento más en aquellas cosas que faltan en esos presupuestos. Por ejemplo, ponía el ejemplo del desdoblamiento de la CM-101. No sé, ¿cuál es la respuesta a ese tipo de críticas? Es sencilla. Esa carretera, ese desdoblamiento, se paró y se guardó en un cajón cuando gobernaba Cospedal, es decir, cuando gobernaba el PP. Y la solución que va a tener esa vía tendrá que venir, evidentemente, de las políticas que impulse el Partido Socialista. El presidente García Page ya se ha comprometido a que la próxima reunión que va a tener con la ministra de Transportes y Movilidad, que va a ser, además, muy próxima, va a llevar un planteamiento para que el Estado asuma la solución que tiene que venir para esa vía. Por tanto, como siempre, el presidente de Castilla-La Mancha ayudando a la gente y el presidente del Partido Popular intentando confundir. Yo lo comprendo. Me parece una situación muy humana. Las encuestas le dan muy mal. Sabe que le puede adelantar Vox. Está muy cuestionado internamente. Probablemente vaya a un congreso regional del Partido Popular donde muchos quieran que se vaya, porque ha perdido todas las elecciones y en todos los territorios. Y en esa situación de desesperación tiene que hacer este tipo de cantos de sirena. Como, por ejemplo, decir que él bajaría impuestos. Cuando todo el mundo sabe en Castilla-La Mancha que nunca se pagaron tantos impuestos como cuando gobernaron ellos. Y que el propio presidente de Castilla-La Mancha no solamente ha reducido muchos impuestos, sino que este mismo año ha comprometido quitar otras tasas de la vergüenza que puso Cospedal. Por tanto, comprendo que su situación de vulnerabilidad, de desconcierto y también de rechazo interno y de miedo al otro partido de derecha más extrema que le pueda adelantar, le lleven a hacer este tipo de campañas que son inverosímiles y que sobre todo son contradictorias con los hechos cuando gobiernan. Los hechos nos dicen muy claramente que cuando gobierna García Page la gente paga menos impuestos, se crea más empleo, se blindan los derechos sociales, se ayuda al mundo rural, en definitiva la gente vive mejor. Pero cuando gobierna el Partido Popular es justo al revés. Lo único que sube son los recortes y el desempleo. Pero todo lo demás baja, que es la calidad de los servicios públicos. Esto, por supuesto, es su visión. Sin embargo, hay quien dice, en concreto el presidente del Partido Popular hablaba de que en Madrid se pagan menos impuestos, que las empresas prefieren irse allí en detrimento de Castilla-La Mancha. También los ciudadanos, la postura del Partido Socialista es negarlo rotundamente. Bueno, es que no es verdad. A ver, los más ricos, los que tienen muchísimo, estamos hablando de menos del 1% de la población, evidentemente le interesa más Madrid que Castilla-La Mancha, pagan menos impuestos. Pero la gran generalidad, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos están viendo, no es así. Porque, primero, aquí se garantizan servicios públicos de calidad que si los impuestos de los que más tienen no podríamos garantizar. Y eso es una manera de redistribuir, no solamente a través de subsidios, de prestaciones, de pensiones, sino también se redistribuye garantizando que una persona que no tiene recursos o que no tiene los suficientes pueda tener becas para estudiar o que pueda tener un trato en la sanidad pública de primera, del mismo nivel que el que más tiene. Pero es que, además, cualquier persona que se informe se da cuenta de que los empresarios, los autónomos, los hosteleros de Madrid, no solamente han perdido mucho más durante la crisis del COVID que los de Castilla-La Mancha, sino que, además, han tenido muchas menos ayudas de su gobierno. Es decir, al margen de las ayudas que ha dado el Estado, el gobierno de España, que han sido iguales para todos, cada gobierno autonómico ha movilizado recursos propios para ayudar a la gente que peor lo estaba pasando, a los empresarios en este caso. Bueno, pues en Madrid están en el último lugar de España y en Castilla-La Mancha en el primero. Por lo tanto, es un mito que han intentado construir de que el gobierno de Ayuso ayuda más a la hostelería o ayuda más a las pymes o a los autónomos, cuando es justo al revés. Los únicos que salen ganando con las políticas del Partido Popular son aquellas grandísimas fortunas que eluden su responsabilidad de corresponder de manera tributaria con el resto de la sociedad. Pero una persona de clase media o una persona humilde de Castilla-La Mancha paga menos impuestos que una persona de Madrid, no más, sino menos. Por lo tanto, es todo un mito que intentan construir en base a falacias, en base a inventos y, bueno, también, insisto, producto de una desesperación. Al verse muy cuestionado en sus propias filas, intenta lanzar evasivas y discursos absolutamente incomprensibles e increíbles para intentar salvarse. Lo cierto es que cuando uno contempla estos presupuestos, siempre está como esperando a ver qué le toca a Guadalajara. O sea, hay cosas que todavía van a tener que esperar. La pregunta es, ¿cuál sería la fórmula de cara al futuro para que, a pesar de los cambios de gobierno, los proyectos que verdaderamente afectan a nuestra provincia salieran adelante? Bueno, lo ideal sería que llegásemos a un gran acuerdo entre todos los representantes de la ciudadanía y entre todos los partidos políticos que tenemos vocación de gobernar para que gobierne quien gobierne las cosas salgan adelante, por ejemplo. Ahora vamos a terminar, dentro de muy poco tiempo, y a poner en servicio un hospital nuevo. Tenemos que recordar que el Partido Popular no solamente paró las obras de este hospital, sino la de todos los hospitales de Castilla-La Mancha. Intentó privatizar cuatro y el coste de las indemnizaciones a las empresas por las paralizaciones unilaterales que hizo el gobierno del Partido Popular han significado 200 millones de euros que podrían haber sido utilizados en ayudar a la gente, en hacer infraestructuras, carreteras, etc. Bueno, el consenso que nosotros pedimos es, podemos llegar a un acuerdo para que gobierne quien gobierne no se cierren hospitales, no se paren las obras de colegios, no se quite a las personas que lo necesitan ayudas a la dependencia... Podemos llegar a ese acuerdo de lo elemental, de lo fundamental. Nosotros estamos encantados. De hecho, tal es así que estamos haciendo leyes para que esto sea posible. Pero, tanto la derecha de Vox como la derecha del PP, que no sabemos cuál de las dos derechas va a quedar segunda, porque todo el mundo sabe que primero va a quedar el Partido Socialista, pues están en otras tesis. En las tesis de que lo mejor es que los servicios públicos cada uno se los busque en el mercado, no públicos, sino lo que hoy son servicios públicos, como la sanidad, la educación o las políticas sociales, cada uno se las busque en el mercado. El que puede pagárselas, pues dirá, pues yo, no me importa. Si me bajan los impuestos, pues mejor. Ya me buscaré yo mi hospital o la universidad para mis hijos. Pero ¿y quién no se lo puede pagar? Quien no se lo puede pagar necesita que haya un gobierno que proteja esos servicios, esos derechos ciudadanos. Y el único que se los protege es el gobierno del Partido Socialista y de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha y de Pedro Sánchez en España. Esto es una realidad constatable. Esto se puede ver en datos. No me lo estoy inventando, sino que se puede ver el esfuerzo inversor que hizo aquí la pasada legislatura de Emiliano García Page respecto de los cuatro años anteriores de Cospedal, que fueron recortes universales con una discriminación específica muy sangrante para la provincia de Guadalajara. Hablabas de un congreso nacional en el que se ha puesto de manifiesto la unidad del partido. Cuéntenos, a nivel de Guadalajara, ya para terminar esta pequeña entrevista, pues si también se refleja esa unidad o cuál es el ambiente en el partido. Bueno, en primer lugar, la mejor prueba es que fuimos con una delegación muy unida. Yo estoy muy agradecido a Sara Simón, a José Luis Vega, a Fabián, a María Jesús Merino, a María José Vega, a David Esteban, a Paco Pérez Torrecilla, toda la delegación muy unida trabajando en los grandes temas. Yo tuve que incluso llamar en un momento dado a José Luis Vega y a Sara Simón para ver asuntos que afectaban a la provincia. Tengo que decir que todos los delegados han defendido las posiciones del partido en la provincia, que son las demandas sociales que tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas, y estoy muy orgulloso. Y también, bueno, pues como siempre hemos tenido durante muchos años, durante estos últimos cuatro años, a Magdalena Valerio dentro de la Ejecutiva Federal. Ahora va a ser nuestra representante en el Comité Federal, que es el órgano que representa al conjunto de la militancia del partido. Y también nos sentimos muy orgullosos de nuestra compañera Magdalena, que ha hecho algo histórico, ser ministra y ser miembro de la Ejecutiva Federal, cosa que no había pasado desde tiempos inmemoriales en la provincia de Guadalajara. Por tanto, unidad y defensa de los intereses de Guadalajara en políticas tan importantes como, por ejemplo, el agua. Había quien, desde otros territorios, querían blindar el trasvase y hemos conseguido que todo lo contrario. La realidad en materia de agua es muy importante. Cuando gobierna el PP siempre van a la versión más dura de los trasvases. Mucha agua trasvasada y mucho saqueo para Guadalajara y empobrecimiento para nuestra provincia. Pero cuando gobierna el PSOE hay menos trasvases y, por tanto, hay más recursos disponibles para nuestra provincia y para nuestro desarrollo. Tenemos la confianza de que con el gobierno de Pedro Sánchez vamos a ir avanzando progresivamente hacia el fin del trasvase y eso es fundamental para los intereses de Guadalajara. Estaremos muy atentos porque mucho se habla del fin del trasvase y luego el agua sigue siendo trasvasada en estos momentos. Me refiero, hablamos de proyectos de futuro. Hay que comparar porque cuando gobernaba el PP en condiciones normales se trasvasaba casi el doble de agua que se trasvasa ahora. Es decir, que hay más agua aquí en los pantanos de Cabecera ahora que cuando gobierna el PP. Y el PP ya ha dicho que cuando vuelva a gobernar va a volver a la ley que les permite saquear a la provincia de Guadalajara. Y nosotros lo que estamos diciendo es que nuestro compromiso es evolucionar a que ya menos agua trasvasada hasta el fin del trasvase excepto para agua de boca, para lo que se dice de consumo humano, que para eso nunca vamos a negar el agua a nadie. En cualquier caso, un tema que interesa y mucho en la provincia de Guadalajara y del que seguiremos hablando estoy segura durante muchísimos años. Muchísimas gracias, en cualquier caso, Pablo Bellido, secretario general del Partido Socialista en Guadalajara, por haber compartido este ratito con nosotros. Muchas gracias, un placer. Y sin más, continuamos hablando de otros asuntos que afectan a la provincia de Guadalajara.